¿Ya estás participando por entradas para este evento? Carol Sevilla en Santa Fe, sábado 26 de enero, 20.30 horas. Amfiteatro Municipal, Parque del Sur, Avenida Presidente Ilia 1101. Carol Sevilla en Santa Fe, anticipadas en compactos y boletería del Teatro Municipal. Venta online www.eventosensantafe.com Entra en masfm.com y bajate la app ahora mismo.